hola qué tal cómo están sean bienvenidos al nuevo vídeo del canal en esta ocasión vamos a ver los componentes y conexión de un distribuidor de un toyota corolla 95 vean ustedes que aquí tenemos el distribuidor y es interesante notar también que este tren tiene una bomba de vacío ya que es semi electrónico pero qué significa eso en este vídeo veremos eso y veremos los componentes recuerden que este distribuidor también consta de dos cables dos conexiones que son acá que salen del distribuidor así que vamos a abrirlo y vamos a ver qué componente componente vemos y cómo es la conexión para poder acceder al distribuidor acá estamos quitándolo recuerden que lleva tres pernos aquí estamos quitando ya quitamos el de abajo y vamos a quitar uno vea uno donde quiero que presten atención porque acá en ese que está aquí lleva el condensador miren el condensador hace tierra en el mismo perno pero ahí lo van a quitar en este momento voy a acercar la cámara para que puedan verlo entonces al quitar este perno el condensador lo quitamos también como pueden ver ahí en la imagen ese condensador le ayuda a la computadora perdón al módulo distribuidor a no tener interrupciones de señal o también en la radio ya que si no lo tiene pues puede ser puede haber un error en la radio o puede ser fluctuaciones de corriente ahora ya lo quitamos y vamos a proceder a quitar la tapadera vean ahí lo quitamos y el primer componente que encontramos dentro del distribuidor es el rotor el rotor se encarga de distribuir la chispa que sale de la bobina hacia los cilindros ve aquí que tenemos acá el punto donde sale el el distribuidor y luego sale a distribuirse en la tapadera y aquí tenemos la bobina donde salta la chispa se lo voy a mostrar la chispa sale acá sale y hace un contacto con la tapadera vean aquí acá hasta el punto de la chispa entonces éste tiene continuidad con este carboncito y este carboncito tiene continuidad aquí que pega acá entonces a medida que el motor está girando a medida que el motor gira también gira el rotor y cada tiene un tope aquí mire metálico ese tope va en cada torre que está aquí en la que pueden ver acá y estas torres que están acá van a los cables que son los diferentes cilindros del motor así que de esa forma trabaja el rotor así que vamos a seguir desarmando con cuidado y vamos a ver otros componentes de entrada ya podemos ver la bobina que está acá esta es la bobina y aquí está lo que les decía al principio que es el rotor así que vamos a seguir desarmando para ver los demás componentes ya llevamos dos bobina y rotor veamos otro componente vean que ahí lo estamos quitando con cuidado quitémoslo ya lo quitamos ahora vamos a sacar un poco la cámara para que podamos ver bien vamos a quitar esto con cuidado ya que es como una pestaña o un cover que lleva recuerden que en este vídeo estamos viendo en los componentes del distribuidor electrónico de un toyota corolla 95 y vean que ahora que ya quitamos la tapadera hoy si tenemos acceso completo a lo que hay dentro del distribuidor acá tenemos la bobina de hecho y nos dice inicio un coi o bobina de encendido y vean que acá salen los dos cables los dos cables que usa afuera del distribuidor y lleva su conector la calo que podemos ver esto que pueden ver ustedes medio acá el es el rotor que usa la computadora perdón el módulo para poder identificar cada cilindro por eso pueden ver ustedes que tiene cuatro 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 levitas acá esto viene siendo como un reluctor que tiene cuatro levitas como les decía anteriormente y esto va a ser captado por un sensor cada puntito que lleva aquí o leva es el orden encendido de motores cada cilindro por eso cada vez que gira lo va a detectar un sensor que va internamente este sensor es este que está aquí miren empieza acá acá es como una bobina captadora que cada vez que pasa la leva frente al sensor va a generar una señal análoga y esta señal va a ser captada por el sensor y el sensor aquí viene lo interesante que este sensor le va a mandar la señal al módulo de encendido o el igniter que lo tenemos en esta parte y vea que todo esto se está llevando internamente en el módulo afuera no pasa nada del módulo que todo va interno entonces esas señales se conocen como estas son señales que manda el sensor y a veces se le llama señal IGT o IGF ya que son señales para el módulo y como pueden ver acá vienen estas líneas y entran acá a este módulo entonces llevamos el tercer componente recuerden que el primero era el rotor el segundo era la bobina que empezamos a ver sin quitar el cover y ahora que quitamos el cover tenemos el reluctor que viene siendo digamos la tercera tercera parte del del distribuidor como cuarto componente tenemos el sensor captador que manda la señal al componente número 5 que sería el el igniter o módulo de encendido estos son los componentes que utiliza el distribuidor de encendido de un toyota coral 95 pero también vamos a hablar de la conexión si ustedes se fijan salen dos líneas para el distribuidor que encontramos en esta línea pues déjenme decirle que en esta línea amarilla en color blanca vamos a encontrar positivo de ignición por eso adicional se le ha puesto otra línea más y esta línea es el condensador y recuerden que al principio del vídeo les decía que va empernada a tierra así que este va a tierra y este va a corriente y esta corriente va a ver aquí viene lo interesante esta corriente que es color blanca viene al positivo de bobina que sería B en esta ocasión sería que miren y puede ver un poco pueden apreciar un poco aquí viene la conexión entonces decíamos que ya va el positivo en la bobina yo les dije que era B pero lo voy a corregir ya que en la bobina no usa letras sino solo simplemente positivo y negativo negativo pero esa misma línea que es alimentación positiva va a la bobina pero ahora sí sería a la letra B pero esa letra B la vamos a encontrar acá en el módulo aquí nosotros no podemos quitarlo verdad pero si pudiéramos mostrarlo sería una letra B vamos a ver si puede enfocar un poco ahí vamos a ver si puede enfocar un poco ahí allá abajo tenemos la conexión pero como está armado no podemos verlo exactamente pero si la conexión bueno yo acá que estoy afuera verdad puedo ver se puede ver bien ya en la cámara creo que no se puede apreciar pero vaya esas letras son importantes porque son las mismas letras que se pueden que son genéricas verdad en estos módulos entonces el positivo sería tanto para bobina para el terminal B del del módulo de ignición y sería el positivo también para el condensador que tenemos acá ahora bien tenemos ahora el negativo de bobina aquí viene lo interesante recuerden que este negativo es donde va a salir el pulso de de acá de la chispa entonces este sería un negativo controlado por el módulo el módulo al saber en qué estado se encuentra el rotor por ejemplo si está en cilindro 1, 2, 3 o 4 el sensor le va a decir eso y cuando eso esté ocurriendo es lo que va a hacer mandar un pulso negativo a la bobina entonces se va a cerrar el ciclo y lo que va a pasar que la bobina va a saltar la chispa y ahí entra lo que dijimos al principio el juego del rotor y la tapadera dependiendo en el estado de encendido que esté para bien haber chispa en el cilindro 1, 2, 3 o 4 y tenemos la otra línea que es color azul esta línea de color azul viene acá a un costado del terminal acá del módulo de ignición pero ese en este caso que es semi electrónico ya que no lleva computadora sino que este todavía es carburado lo usa para dar rpm al tablero así que esta señal viene para solo rpm pero para cerrar el circuito completo hay tierra necesitamos tierra esa tierra la va a utilizar acá de carcasa como va todo empernado a tierra verdad entonces que va a ser la tierra en la carcasa